Me llanto sin coronas, hoy me despido mi amigo Con una numerosa caravana vehicular en Ibagué recibieron los cuerpos de la pareja tolimensa asesinada en inmediaciones de Patilla, Luridición de Valledupar En medio de la caravana la música popular, los pitos y las arengas abrieron paso desde la vara desalado hasta la 39.5A Recibiendo a Luzmila Rubiano Henao y Juan Edgar Mesa, quienes fueron asesinados cuando llevaban alimentos al departamento de La Guajira De acuerdo a las primeras informaciones, la pareja fue asesinada por una banda de delincuentes venezolanos Sus exequias se llevaron a cabo en la iglesia Nuestra Señora de Chichinquirá, en el barrio Piedra Pintada Y el cepelio fue en el cementerio San Bonifacio de la capital del Tolima Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada, de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia